Martín Bustamante Castro, integrante de la dirigencia del partido Solidaridad Nacional, mano derecha del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, anunció a través de su cuenta de Twitter que ha renunciado voluntariamente ante la Fiscalía a la reserva de su identidad como colaborador eficaz, las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Bustamante sostiene que toma esta decisión ante informaciones inexactas que se vienen difundiendo. En otro tuit indica que seguirá colaborando con la justicia y que se abstiene de proporcionar información o aclarar fuera de dicho procedimiento.